Hola, buenas noches a todos. Bueno, aquí he sentado en mi sala y hoy quiero hacer una reflexión sobre las decisiones. A ver, ¿qué marca la diferencia entre una persona y otra? En mi opinión, y creo que es la verdadera opinión, para mí por lo menos, y funciona conmigo, son las decisiones que tomamos. Los diferentes caminos que elegimos y lo que pensamos. Un pensamiento recurrente lleva a un comportamiento, el comportamiento lleva a un camino, y el camino finalmente a una decisión. En fin, para cambiar nuestro destino, para cambiar nuestra vida, primero, cambiamos nuestros pensamientos, pensamientos positivos, no negativos, en general. Dos, ¿se vuelve un hábito en nuestra vida? Tres, a partir de ahí tomamos las decisiones correctas. ¿Qué digo? No son las mejores muchas veces para nosotros. Son las decisiones que se deben tomar, que posiblemente beneficien a más personas, incluso a otras personas, y no tanto a nosotros. ¿Qué pasa a largo plazo? A corto plazo parece que perdemos, parece que no ganamos nada, parece que las cosas no son como queremos. Pero al mediano o largo plazo, las decisiones bien tomadas, los pensamientos correctos, y las acciones que llevan esos pensamientos y decisiones, si son buenos pensamientos, favorecen a los demás, y favorecen a todo tu entorno en general, hacen de tu vida una vida mejor. Mejor en todo, mejor en salud, mejor en relaciones, mejor de sinceramente estar en el dinero, lo que la gente busca el dinero. La gente cree que el dinero es la meta, el dinero es el instrumento para conseguir los objetivos, y el dinero viene después de hacer las cosas correctas, en el momento correcto, y con las personas correctas. El dinero nunca puede ser la meta, el dinero nunca puede ser el objetivo, el dinero no es más que un instrumento. Un instrumento con que conseguir cosas buenas para la gente, cosas buenas para uno mismo, para tu hijo, y para tu entorno, para todos. A ver, volvemos a lo mismo, a la cuestión. ¿Qué tengo que hacer para cambiar mi vida? Tomar buenas decisiones. ¿Qué tengo que hacer para tomar buenas decisiones? Tener buenos pensamientos. ¿Qué tengo que hacer al tener buenos pensamientos? Recurrente. Hacer buenas acciones, que son mis decisiones correctas. Y en fin, simplemente empieza con el pensamiento. Pensemos bien y viviremos bien. Pensemos mal y viviremos mal. Así de simple. Así funciona la vida. Muchas veces nos complicamos con cosas raras, pensando que todo es muy complejo, todo es muy difícil, y todo es mucho más sencillo de lo que parece. Entonces, otras veces, creo que lo más triste, creemos que la suerte algún día, algún día nos favorecerá, cuando realmente no somos conscientes de que la suerte ya nos favorece hoy en día, ahora mismo y en ese lugar. Porque, por lo que dice aquí, tenemos salud, el que pierde la salud sabe que lo pierde todo. Y es verdad que el dinero ayuda, pero es verdad que tampoco da felicidad a lo que dice al fondo. Estoy escuchando por ahí un comentario. No digo que el dinero, que busquemos el dinero, digo que busquemos, primero, si somos jóvenes, el trabajo correcto, el que nos haga felices, que haríamos gratis, que nos gustaría hacer con el corazón, entregarnos por completo. Cuando ya seamos más grandes, desarrollemos ese trabajo de la mejor manera, buscándolo mejor para nuestros clientes, pacientes o personas que nos rodean. Y cuando pase eso, sin buscar, sin buscar, el dinero viene solo. Y vuelvo a repetir, yo vine a España con dos maletas, y hoy tengo, gracias a Dios, más que dos maletas. Y es verdad que muchos días trabajo hasta 18 horas al día, y hay días que trabajo bastante, sintió que le gusta su trabajo, que le encanta su trabajo. Me encanta mi trabajo, disfruto con lo que hago. Y ese es el secreto del éxito. Disfruta tu trabajo pensando bien en las cosas, tomando buenas decisiones, evitando el egoísmo, y siguiendo siempre esa línea de camino todos los días, un día a la vez, sin agobiarse por lo que vendrá mañana. En fin, pensamientos míos. Un beso a todos, y que tengan un buen fin de semana. Adiós.